¡Bombón! ¡Bombón! ¿Sabes? A chocolate ¿Sabes? A chocolate Si Beso, te beso Te quiero besar Busque más y que te quiero besar Busque luz y te quiero besar ¡Bombón! ¡Bombón! Cerca de ti yo solo quiero bailar Quiero lo que está que se pone a tocar ¡Bombón! ¡Bombón! ¿Sabes? A chocolate ¿Sabes? A chocolate Si Beso, te beso Te quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar 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 Que no pare la música, que no pare la música Quiero bailar Oh, 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 oh Quiero bailar ¡Manos arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Eh! 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 Ya te lo tengo advertido ¡Se lo saben! Ya te he decidido Yo te voy a enamorar Contigo tú vas a estar No quieras disimular No sé que también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo ¡Reque Rey! Hola, mexicanos Soy niña Yo quiero estar contigo Y como siempre me quiero quedar Mi dulce niña Tú me fascinas ¿Cuánto tengo chicos y no quieres dominar? ¡Se lo saben! Todo el mundo Mi dulce niña Tú me fascinas Con tu mirada lenta Mi dulce niña Tú eres mi vida Quiero pasar los días Quiero pasar los días ¡Mános arriba México! ¡Mános arriba México! ¡Mános arriba México! ¡Mános arriba México! ¡Un finito! ¡Vamos! ¡Nos arriba México! ¡Nos arriba! ¡Nos ahí estamos!